Buenos días, historiadores, profesores de historia, presentes, futuros. Hemos hablado de historia de debate en otros episodios, en varios episodios de esta serie de vídeos sobre historiografía. Hoy vamos a concretar más, es decir, ¿qué es historia de debate? Un fenómeno historiográfico que nace a finales del siglo XX, pero que se está desarrollando principalmente en el siglo XXI. De ahí su complejidad, es un fenómeno complejo, como todo lo que tiene que ver con la historia y con el mundo que vivimos hoy en día. Entonces, esto dificulta su propia complejidad, la complejidad de historia de debate, dificulta la comprensión de lo que somos para los colegas que todavía no han actualizado su modo de entender la historiografía, que todavía no siempre se explica en las clases de tendencias historiográficas actuales. Como prueba de esto que digo, que hay muchos colegas que todavía tienen una mentalidad historiográfica antigua y se creen que seguimos viviendo en el siglo XX. Bien, el gran salto de historia de debate es pasar de los congresos presenciales a Internet, al mundo digital. Hemos empezado haciendo congresos, congresos muy especiales, todo hay que decirlo, por dos motivos. Primero, por la temática, que es metodología, historiografía, teoría de la historia, relación del historiador con la sociedad. Y segundo, porque intentamos siempre que sea un congreso académicamente distinto, es decir, más horizontal, más democrático. De hecho, toda propuesta de comunicación que se nos presenta pasa a ser una ponencia. Por lo tanto, solo tenemos ponencias ahora en nuestros congresos, lo cual es una nota distintiva respecto a lo que es habitual en los congresos académicos. Y en eso, como tantas cosas hemos sido, somos pioneros. En Internet somos como la Santísima Trinidad, tres en uno, tres cosas al mismo tiempo. Una cosa es historia de debate como foro, otra cosa es historia de debate como tendencia historiográfica, y otra, por último, historia de debate como red académica internacional. En su evolución, historia de debate pasa, consecuentemente, por tres momentos importantes. Primero, la realización de nuestro primer congreso internacional, que se llamó así, la historia de debate, de ahí viene el nombre de nuestra tendencia, celebrado en Santiago de Compostela en el año 1993, decía. En 1999, damos el salto a Internet, y en el año 2010, aterrizamos en las nuevas redes sociales hasta hoy en día. En estas últimas redes digitales hemos logrado un alcance nunca visto. Esto, pienso, para una tendencia historiográfica, que normalmente nuestras referencias, claro, se situan en el siglo XX, hubiera sido imposible. En la medida que ahora ya en el siglo XXI es posible, nadie ha aprovechado esa oportunidad, tanto y con tanta precocidad como historia de debate desde Santiago de Compostela, Galicia, España, Europa. La primera red en la que nos hemos instalado es YouTube, esta misma, donde hemos alcanzado en esta última década, pues eso, las cifras de 596 vídeos subidos, 6.290 suscriptores y, lo más importante, 446.759 visualizaciones. Eso tiene un valor mayor si consideramos que, en realidad, los que nos movemos en historia de debate, de un lado y del otro, de la cámara, de un lado y del otro, de las pantallas digitales, somos una minoría ilustrada, pero minoría, de los historiadores, como sabemos, somos una profesión muy empirista, preocupados por la reflexión. Nos da mucho gusto decirlo que es así, porque esta franja de historiadores interesados por la historiografía, no solo de leer historiografía, sino de escribir historiografía, pues constituye la parte más dinámica de nuestra profesión, en un momento que, como todo lo que tiene que ver con lo académico y con lo no académico, todo está en un proceso de cambio radical, como es toda la transición del siglo XX al siglo XXI. Bien, hemos realizado cuatro macrocongresos, siempre financiados por la Asunta de Galicia, que es el gobierno de nuestra comunidad autónoma, con motivo de los años jubilares, es decir, de lo que aquí llamamos los años sacoveos, ¿verdad? Siempre hemos sido internacionales de verdad, es decir, hemos hecho congresos internacionales de verdad, con traducción simultánea entre español, francés, inglés, mínimo, y aceptando en otros idiomas, naturalmente, las ponencias. En el año 93 hicimos el primer congreso, en el 99 el segundo congreso, en el 2004 el tercer congreso, y en el 2010 el cuarto y último congreso hasta hoy en día. A partir de ahí vino la crisis primero, la pandemia después. La crisis dificultó, hasta el día de hoy no hemos renunciado a ello, la publicación de las actas del cuarto congreso, y la pandemia que vino después, que todavía estamos sufriendo, pues impide que podamos realizar en el año que viene el quinto congreso. Tenemos la ilusión, esperemos poder realizar el quinto congreso en la primavera del año 2022, ya os avisaremos. Los doce volúmenes publicados ya de las actas del congreso de historia y debate son una enciclopedia historiográfica indispensable para entender la disciplina de la historia entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Sobre eso hay mucho consenso. Nadie, tenemos el gusto de presumir, de que nadie hizo más por la reflexión historiográfica que historia y debate en estos tiempos de cambios. Han participado cientos de ponentes, identidades en la realización de nuestros grandes congresos y han participado como inscritos o como lectores, etc. Miles de colegas de todos los continentes, de todo el mundo. Bueno, decíamos que historia y debate es foro, tendencia y red. El foro, lo sabéis, los que nos seguís de hace tiempo, constituye dos listas de correo electrónico, historia y debate e historia inmediata, que hoy en día, pasados los años, y una vez que hemos pasado a las redes sociales, se han transformado las listas que siguen funcionando en New Letter, donde os informamos de todo lo que hacemos, etc. Y, sobre todo, el foro ha estado funcionando, además de las listas, en la web. Tenemos una página web, h-debate.com, que en estos años, han alcanzado las cifras siguientes. La web de historia y debate, 9.655.876, y la web personal MIA, que está vinculada a la de historia y debate, formada principalmente con artículos y publicaciones sobre historiografía e historia, la web MIA, ha alcanzado la cifra de 1.264.704. Como veis, grandes cifras para un fenómeno académico, que confirman esto de que hablamos, de que historia y debate es un fenómeno académico de nuevo tipo. Historia y debate es, sobre todo, una tendencia historiográfica actual, que nace de los congresos, de los debates en red, etc. Y, sobre todo, se concreta a partir de la elaboración y difusión del manifiesto historiográfico nuestro del año 2001. No insisto más, porque en el próximo episodio hablaremos más del nuevo paradigma historiográfico que proponemos y practicamos. Por último, redes. Actuamos en las redes con tres tipos de cuentas o perfiles. Historia y debate, historia inmediata, Carlos Barros, CB, con toda la modestia. Pero bueno, ahí estamos, no podemos ocultarnos, porque estamos a cara descubierta tratando de cambiar la historia que se escribe desde hace dos décadas, al menos. Antes lo hacíamos desde la historia inmediata. En fin, estamos en casi todas las redes que cuentan hoy en día, en YouTube, en e-books, en Facebook, en Twitter, en Academia Edu, en LinkedIn y últimamente en Instagram, incluso en TikTok. Tenemos claro que hoy el verdadero debate y difusión de los productos académicos y de la historia académica, en este caso, está en Internet y concretamente está hoy en las redes sociales. Si no estás ahí, si no estás ahí, es que no estás. Y eso no es un problema de moda, es que es un problema de realidad, porque se trata de aceptar o no la revolución de las comunicaciones que estamos viviendo en el nuevo siglo y aceptar o no, si queremos formar parte o no de la realidad o simplemente confinarnos, pero no solo por razón de la pandemia, sino confinarnos permanentemente y por el propio gusto en nuestros despachos. Cosas, naturalmente, que nosotros rechazamos y que rechazamos no solo por razones personales, sino también por razones colectivas. Es decir, la disciplina de la historia, como todas las ciencias sociales, si no existe fuera de los despachos, no existe. Bueno, en el año 1999 iniciamos una encuesta internacional que terminó en el año 2001 sobre el estado de la historia, muy importante, y a partir de ese momento y antes incluso de que empezáramos a coger fuerza en el mundo digital, la historia de la historia se ha transformado en un observatorio sobre el estado de la historia y la historiografía en el mundo, no solo desde los congresos, sino también desde las redes digitales. Por eso que todo lo que hemos hecho, tanto en los congresos como en Internet, constituye y constituirá todavía más, conforme pase el tiempo, una fuente indispensable para entender cómo la historia y la historiografía del siglo XX y del siglo XXI. Llevamos 27 años de experiencia con historia de debate como foro, como tendencia, como red. El apoyo oficial que hemos tenido ha sido escaso, y sobre todo al principio proyectos, un par de proyectos de investigación para realizar nuestra encuesta y alguna actividad más. El resto hasta el día de hoy, es decir, el 95% o el 99% ha sido trabajo voluntario de cientos y de miles, es decir, trabajo desinteresado, que vale para el currículum relativamente, pero para lo que vale seguro es para cambiar y adaptar nuestra disciplina a los cambios que estamos viviendo, de lo cual, naturalmente, estamos muy orgullosos y muy agradecidos a todos los que habéis estado apoyándonos tantos años y nos seguís apoyando muchos de vosotros. La participación en historia de debate de universidades de países ha sido enorme, lo sabemos, está en la página web, tenéis multitud de datos, instituciones colaboradoras, países en los que estamos presentes, como foro, pero también como manifiesto de historia de debate, etc. Las cifras están ahí y son grandes. Hemos tenido mucha participación y también mucha complicidad. Yo me imagino, metafóricamente, historia de debate como un tren que avanza, y visto desde la locomotora, efectivamente, algunos se bajan, porque estar siempre en revolución historiográfica permanente cansa, también a mí, trato, me sirve para renovar energías el contacto con el resto de la profesión, de esa minoría ilustrada que nos sigue y nos apoya. Por lo tanto, deciros que ha habido algunas bajadas, pero sobre todo muchas subidas. Cada vez tenemos más pasajeros en el tren de historia de debate y son más jóvenes, gracias sobre todo al aterrizaje en las redes sociales. Gracias a todos, seguimos con vuestro apoyo, gracias a vosotros. Si queréis, si todavía no estáis conectados, o si solamente estáis conectados a través de los vídeos y de YouTube, y queréis hacerlo un poco en general, no solo para seguir nuestra actividad audiovisual, mi consejo es, bueno, suscribiros a Historia de Debate. Es verdad que podéis hacerlo en las diferentes redes, pero sobre todo yo aconsejo suscribirse a través de la página web, porque la página web es donde se resumen todas las actividades, tanto de ámbito más tradicional como de ámbito más actualizado, desde el punto de vista tecnológico, realizamos desde hace dos décadas. Por lo tanto, animaros, os esperamos, no solamente como espectadores de nuestros vídeos, sino también como participantes de nuestros debates en los restantes formatos, podcasts, textos, etc. Y nada más, si queréis saber más, os proponemos tres textos míos y tres vídeos. Los tres textos son, ¿qué es Historia de Debate?, que es un texto muy breve que está en la página web y que nos ha servido para originar un debate que sigue abierto. ¿Qué es Historia de Debate? Otro, Historia de Debate, tendencia historiográfica latina y global. Y otro, Historia de Debate, un paradigma global para la escritura de la historia. Estos dos últimos lo tenéis en mi página web, en academia.edo. Y dos vídeos de balance sobre qué es Historia de Debate. Bueno, ya nos propongo las presentaciones que hemos celebrado muchísimas en estos últimos 20 años en diferentes países de lo que es Historia de Debate y sobre estas presentaciones también hay muchos audios y muchos vídeos. Pero si queréis algo sintetizado, en el 2015 en la Universidad de Costa Rica tenéis un vídeo mío que dice de la nueva historia, nuevo paradigma, Historia de Debate y en el año 16 en la ENA, en Ciudad de México, expuse también vía vídeo lo siguiente Historia de Debate en su tercera década. Eso para profundizar más en lo que venimos diciendo aquí. Si queréis entender la historiografía del siglo XXI tenéis que saber más lo que es Historia de Debate. Ya le gustaría a los anglosajones o a los franceses o digamos otros tener una cosa base de tanta proyección y con tanto grado de actualización para una disciplina tan antigua como la nuestra, la disciplina de la historia. Nada más, la próxima semana no habrá vídeo. Lo dejaremos para la siguiente, que sería la primera semana del mes de diciembre porque la semana que viene tengo un vídeo sobre, una videoconferencia con la Universidad del Alto en Bolivia sobre, para el primer congreso latinoamericano de Historia, la conferencia versará sobre historia, identidad y globalización que también naturalmente difundiremos por esta vía. Nada más, entonces para la primera, nos citamos en la primera semana de diciembre donde hablaremos de nuestras proposiciones para un nuevo paradigma historiográfico entendiendo sobre todo paradigma como consenso, es decir, para un nuevo consenso historiográfico adaptado al siglo XXI. Nada más y que la historia os acompañe.